Bueno mi gente, está muy difícil de ir, bueno mañana me regreso a Panamá y tengo que dormir y tengo que levantar como a las 4 y 40 más o menos por ahí. Aunque no crean, no he dormido nada, pero bueno, Siri, ¿cuál es la temperatura en el día de hoy? La temperatura máxima para hoy va a ser de menos 2 grados o la mínima de menos 6 grados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya pasamos migración. No he dormido nada, nada de nada de nada. Bueno, de seguro voy a extrañar manejar la motito esa de la mierda. Bien. ¡Suscríbete! 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 He dormido si acaso 20 minutos Estoy bien cansado Quería decir que la otra camarita se me descarregó porque estaba experimentando un poco con lo que son los timelapse y esas cosas así pero bueno por otro lado creo que estoy aprendiendo bastante con la otra cámara tiene ciertas cosas que no me gustan y eso lo busco más adelante tal vez hago un review de esa camarita por cierto no sé si lo mencione es una SJ6 y bueno voy a tratar de dormir y cualquier cosa les aviso a ver cómo está Panamá cómo ha cambiado etc. y 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